Con Ríe vamos a ganar, vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso. Tenemos lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y sea la capital del mundo por la impartición de justicia. Tenemos muchos recursos naturales, muchas riquezas a pesar de que nos han saqueado por siglos, todavía hay muchos recursos naturales. Lo dije y lo repito, tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo trabajador, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Esos dos elementos, nos falta uno, un buen gobierno, pero pronto, muy pronto va a haber un buen gobierno y entonces las cosas van a mejorar. Vamos a poder gritar ¡Viva México!